El incendio está ahí No, no te van a dejar, eh, pasar Tengo que ir para allá y no me lo con menos Cierra, cierra ahí en la ventana, no te van a dejar, eh Ay, la liebre, pobrecita, cómo corre Saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal Hoy, como os comentamos en el vídeo del otro día Os vamos a enseñar el trozo que se quemó Y a continuación os enseñaremos las imágenes que pudimos captar Justamente cuando se produjo el incendio Que tuvimos que pasar, pues, muy cerca de las llamas Os voy a enseñar, pues eso, todo el trocito que se quemó Por suerte, ahora que lo estamos viendo no ha sido mucho Pero, pero eso, gracias a los helicópteros que llegaron a tiempo Y a los bomberos y todo Porque si no, aquí se habría liado pardísima Mirad, sé cómo todo esto de aquí Mirad, sé cómo todo esto de aquí Y por ahí, mucho más Por suerte, pues eso, llegaron los bomberos a tiempo Y no afectó a más parte del terreno Solamente a este terrenito de aquí Pero fijaos, allí ahora mismo están trabajando Y están recogiendo, bueno, tienen tabaco ellos plantados allí Pero es que la gente, pues, de por aquí es que se dedica a eso A la agricultura, así que Es una pena que haya gente que se dedique a eso A incendiar estas, estas zonas No solo también por la fauna y la naturaleza que se pierde Porque es que mirar acaba con todo Sino también, pues eso Por los terrenos que son de gente Que normalmente lo suelen utilizar para su trabajo En la agricultura Esto tiene pinta de que ya se ha intencionado Llevan dos o tres fuegos por aquí cerca Y es raro, en tan poco tiempo Además un día que no hacía mucho calor No sé, un día muy normal Sí, estos son Y ya van dos o tres fuegos Muy cerca de la zona Muy cerca, otros dos por allí detrás también Yo creo que todos estos son intencionados Es muy raro Estos fuegos así Pero bueno, por suerte vinieron rápido los bomberos Y ahí sacó Laura algunas tomas que os enseñará Y se veía, bueno, como le iban echando rápido agua Por todos los límites Y no se extendió más Pero podría haberse ido para la montaña Y se veía una que no vea Sí, bueno, además Por aquella zona de allí Ya empiezan un poco de pinares Y es que los pinares Por experiencia Es que son terroríficos Cuando se prenden Es que eso es un no parar Un pinar de allí más lejos se ha prendido Y eso arde Como la pólvora Pues nada, gente Esto era lo que os queríamos enseñar Pues esto está súper cerquita de la finca Lo hemos tenido a nada A muy poquitos, bueno, cinco minutos de la finca Así que cuando nos encontramos con el panorama La verdad es que nos preocupamos bastante Pero por suerte Pero por suerte eso Al final pues consiguieron los bomberos acabar con el incendio rápidamente Y no hubo más desastres Así que nada, gente Os voy a poner los pocos minutos que conseguimos grabar Cuando pasamos al lado del fuego Y justamente el helicóptero también me parece que se ve como echa el agua Y todo súper de cerca Y eso, os voy a enseñar las imágenes Para que veáis el panorama Con lo que nos encontramos nosotros el otro día Como cogen esa quemada Es que es incomprensible Es incomprensible Y encima al lado de la gasolinera Una colilla, cualquier cosa Está, el incendio está ahí No, no te van a dejar, eh Pasar Porque tengo que ir para allá Y no, 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 no Cierra, cierra y en la ventana No te van a dejar, eh No te van a dejar, ¿qué pasa? La madre, la madre que me parió Graba, graba Mira que está la gente Mira todo lo que se ha quemado Míralo, es que hay incendio Que cabrón Ay, la liebre, pobrecita Cómo corre Míralo, es que hay incendio Y no, 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 no No, no, no Míralo, es que hay incendio Salve Queолог Y sí ¿Qué? ¿Qué? Es que ha incendiado los hoyos Los de vacas Sí No sé qué ha hecho Pero eso está grabando cuando Sí, 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 mira Porque lo ha bajado No, porque están los coches de policía y todo No voy a grabar a la policía Pues sí, que eso no pasa nada Qué locura Bueno, ya habéis visto las imágenes Pues eso, un desastre completamente Y nada, eso es lo que os queríamos enseñar Y que ya van tres o cuatro incendios por la zona Y bueno, esperemos que no sean muchos más Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y os deseamos que paséis un feliz día Hasta pronto Chaito 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 Gracias.